Obviamente la universidad aquí a un lado y desde el sismo hemos tenido alguna problemática con la infraestructura. Por ejemplo, esta parte perimetral que compartimos con la institución, esta toda esta, ha sufrido daños. Y la verdad sí nos preocupa porque ahí está nuestra cafetería, luego los niños de este lado y nosotros de aquel, y tenemos algunas actividades, la biblioteca también está pegada. Entonces, entre esas hay varias también aplicaciones de infraestructura que hay dentro de la institución. Pues queríamos hacerlo saber, para ver cómo es lo mejor, pero no es lo mejor. Lo vamos a revisar. Él dijo mucho. Tal y volar. Pero vamos a ver la posibilidad de hacer lo mismo. Y ojalá que nos puedas visitar, comentarte que gracias a Dios después de con el sismo no sufrimos daños como tales de estructura, pero sí algunos daños físicos y algunos daños sobre todo de la barra geometral. Y pues hemos estado colaborando con la comunidad y bueno, nos interesa que ojalá también puedan ayudar a los ojos hacia los jóvenes también. Bueno, entonces no sé si ustedes... ¿Qué estudian? Administración, fundaduría y derecho. Muchas gracias, lo vamos a revisar todos. Gracias.